Así es, hoy se estrena el nuevo Porsche Panamera. ¿Quieres conocer todos los detalles de su nuevo lavado de cara? Pues acompáñanos en este vídeo. Bienvenidos a Motor.es. ¡Comenzamos! Con la llegada del ecuador del ciclo de vida del Porsche Panamera, llega ahora el momento de su restyling, que la firma alemana nos vende como las mejores prestaciones de su categoría, incrementos de potencia incluidos. Por cierto, por cierto, aprovecho este momento para decirte que si no quieres perderte esta y otras muchas novedades, te suscribas a nuestro canal por aquí abajo y le des a la campanita para enterarte absolutamente de todo. Ahora sí, seguimos. Pese a que su silueta se ve inalterable, la renovación del modelo es un hecho. Y desde Stuttgart nos han realizado únicamente algunos retoques estéticos en el conjunto exterior, tanto del Panamera como de su versión Sport Turismo, que se centran simplemente en el rediseño de los paragolpes y en las ópticas tanto delanteras como traseras. Nuevos colores en su carrocería y un catálogo renovado de llantas con el objetivo de afianzar y afilar su aspecto deportivo a pesar de tratarse de una berlina de grandes dimensiones. De hecho, las novedades más destacables del modelo vienen proporcionadas precisamente por cambios en su dinámica de conducción y en la puesta a punto en todas las versiones Panamera, con retoques en el chasis, suspensiones y tanto de dirección protagonizados por los Porsche Active Suspension Management y el Porsche Dynamic Chassis Control Sport, que mejoran el agarre y reducen el balanceo de la carrocería, tanto en una conducción confortable como en un ritmo de conducción con cierta alegría. Mientras que los Panamera y Panamera 4S no reciben cambios de potencia y siguen manteniendo sus 330 CV y 450 Nm de par motor en un V6 Biturbo 2.9 litros, la versión GTS aumenta su potencia hasta alcanzar los 480 CV y 620 Nm de par motor para un V8 Biturbo de 4 litros. No hay que olvidar por supuesto que la digitalización está presente con una actualización del sistema Porsche Communication Management en toda la gama y que añade el control por voz mejorado, la información actualizada en tiempo real sobre señales de tráfico o su sistema Apple CarPlay inalámbrico a unas funciones que ya existían como el sistema de mantenimiento de carril, el control de velocidad con regulación de distancia, el asistente de visión nocturna, los faros matriciales LED, la pantalla de visualización frontal o el asistente de aparcamiento con surround view. Por otro lado nos encontramos con la versión más eco de la gama, la híbrida enchufable, el Panamera 4S E-Hybrid, que también ofrece nuevas prestaciones con un motor V6 Biturbo de 2.9 litros y 440 CV de potencia, así como su motor eléctrico de 136 CV, que en realidad son 100 kW, mejor dicho, y que en conjunto, que es lo que nos interesa, nos ofrecen un sistema de potencia de 560 CV y un par máximo de 750 Nm que se pueden convertir, equipando el paquete Sport Crono, eso sí, en un 0 a 100 en 3,7 segundos y una velocidad máxima de 298 km por hora. Pero no todo va a ser deportividad, ojo, y por eso en su configuración puramente eléctrica, nos ofrece una autonomía homologada de 54 km en ciclo WLTP, gracias a su paquete de baterías de 17,9 kWh, que por lo tanto siguen manteniendo la etiqueta de cero emisiones de la DGT. Pero sin duda alguna la versión más top de la gama viene con el Panamera Turbo S, que diciéndole adiós al Panamera Turbo, ahora alcanza la escandalosa potencia de 630 CV y 820 Nm de par motor, que se traducen en una aceleración de 0 a 100 en 3,1 segundos y una velocidad máxima de 315 km por hora con la puesta a punto y renovación del propulsor V8 Biturbo de 4 litros. Esta puesta a punto le ha valido para llevarse bajo el brazo el récord personal y de berlinas grandes en Nürburgring Nordschleif, el circuito de referencia que los fabricantes de automóviles tienen para ver quién es mejor. Ha sido el piloto Lars Kern, no sé si lo digo bien, quien realizó la vuelta al trazado con un tiempo final de 7'29.81, es decir, 13 segundos por debajo de la anterior Panamera, que ya de por sí había hecho un tiempo hace. Todo eso hay que decir que es con el vehículo de serie, a excepción de el asiento de competición, la jaula de seguridad para el piloto y calzaba neumáticos Michelin Pilot Sport Coupe 2, que se ofrecerán como opcional al configurar el Panamera Turbo S. Sí, el catálogo de modelos es realmente amplio, con las versiones Panamera, Panamera 4S, GTS, Turbo S y E-Hybrid. Y por eso creo que es mejor que os deje por aquí una pequeña tabla que os aclarará mejor todo el batiburrillo de especificaciones técnicas que oscilan entre los 330 y 630 caballos de potencia, que se dice pronto. Y esto ha sido todo. ¿A vosotros realmente qué os ha parecido el lavado de cara del Panamera? ¿Es demasiado sutil, demasiado potente? Nos interesa mucho saber vuestra opinión, así que dejadnos por aquí abajo un comentario o escríbenos en nuestras redes sociales donde estaremos encantados de leerte e interactuaremos contigo sin ninguna duda. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!